Pa' poder decirte todas las cosas que me voy a dar Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuenta decir lo que siento Pero un borracho no miente, ya me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar libre, ya que solo no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero su odio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy viviendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un melodio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al nervio Ya que solo no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va